Lo difícil es lograr que la población saque solamente lo que ustedes quieren traer acá. Indudablemente cuando ustedes abran la bolsa va a haber de todo, porque es la idiosincrasia. Pero lo vemos en los contenedores, me estás diciendo que ponen un contenedor, no, que ponen una bolqueta y te tiran la basura afuera. ¿Vos crees que adentro de la bolsa va a venir chatarra y madera nada más? Va a venir, indefectiblemente no es el error del primer día, va a venir basura que no es la deseada y que no es la que ustedes quieren traer. Es inevitable, por más control que hagas, vos sabés que es inevitable, todos sabemos acá. Podemos decir la solución que queramos decir, pero escombro dentro de bolsa, más control que se haga va a venir acá. Y todos sabemos que aquí cuando llueva mucho va a terminar en el arroyo y va a terminar en ese venido. El otro día hicieron la apertura. Es lo mismo que dije cuando tuvimos la reunión en Los Peregrinos hace cinco años. Bueno, esto, el jugo de todo eso va a ir a Severino inexorablemente. Ustedes hagan todos los filtros que quieran, hagan todos los controles que quieren, pero el jugo de todo eso termina en el Severino, eso es inexorable y todos lo saben. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, lo saben todos. Lo sabe Dinama. Pero creer que mentimos a nosotros mismos, a nosotros mismos, que entre ustedes digo, no a nosotros mismos cuando digo a ustedes, que acá va a venir la basura depurada, eso sabemos que es imposible por más control que haya, por más buena voluntad de los funcionarios, por más buena voluntad de la intendencia, por más buena voluntad de la edición, sabemos que el uruguayo... Es sucio. No tiene congelar. No sé, ponen el... No tiene congelar. Pero creer que acá va a venir solo la rama o lo escombro, que eso creo que no va a ser tan fácil. Nosotros no vamos a estar sacando fotos y mirando a usted todos los días y llamando a Dinama y todo porque no le sirve a nadie.